Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet. Acaba de terminar la última prueba de clasificación de la temporada en el circuito Jazz Marina para el Gran Premio de Udabi. Para la gran final que vamos a vivir mañana, que se termina la máxima categoría, se define el campeonato tanto de pilotos como de constructores. Y tuvimos una gran prueba de clasificación desde la Quali 1, la Quali 2 muy estratégica y la Quali 3 con unas vueltas increíbles, estrategia también en Quali 3, algunas sorpresas. La verdad que tuvimos una gran, gran clasificación el día de hoy como debía terminar, bajo bandera verde. Por ahí hubo una sola bandera roja, pero no fue por un incidente. Así que realmente hay mucho para barajar el día de hoy en la clasificación. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video. Y ya arrancamos, nos metemos de lleno con la Quali 1, la cual realmente dio de qué hablar. Salió una bandera roja con Mick Schumacher que le pegó al volardo en la curva 16, en la última curva del circuito. Y ese volardo quedó en el medio, se lo llevó Daniel Richardo, por suerte no rompió el auto y tuvieron que sacar una bandera roja. La verdad que tenemos a Mazepin detrás de Mick, 8 décimas le sacó Mick a su compañero de equipo. Mick Schumacher quedó muy cerquita de Kimi Räikkönen, ahí a unas décimas un poquito más. En la última clasificación de Kimi Räikkönen en la máxima categoría. Kimi Räikkönen quedó eliminado en Quali 3. Ni siquiera realizó el último intento de Quali 1. Quedó eliminado en Quali 1, perdón, no en Quali 3. Ni siquiera realizó, como digo, el último intento de Quali 1 el piloto finlandés que mañana va a largar desde la décimo octava posición. Russell eliminado en Quali 1. Detrás de su compañero de equipo de Nicholas Latifi que lo vence otra vez en clasificación. Russell tuvo un problema en la curva 5 en su vuelta lanzada. En la Quali 1 él cree que tenía resto para entrar a Quali 2. En la cual bloqueó, se pasó largo y perdió bastante tiempo el piloto británico. Quedando a dos décimas del corte de Sebastian Vettel que era el último que pasaba a la Quali 2. Así que sin duda los eliminados siempre tenemos aproximadamente estos equipos. Williams está complicado para entrar. Normalmente lo hace por la magia de Russell. Haas siempre por el fondo y una alfa a Romeo siempre quedaba por ahí. En la Quali 1 terminó como más rápido Louis Hamilton. Valtteri vota segundo y le metían casi medio segundo a Max Verstappen y Sergio Pérez. Ya entramos con la segunda parte de la clasificación con la Quali 2. La cual iba a ser muy muy estratégica porque sabemos que con el neumático que pasan de Quali 2 a Quali 3 es con el neumático que van a largar el día domingo la carrera. Entonces eso a tener en cuenta que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Primero vamos con los eliminados con Sebastian Vettel y Lance Stroll. Stroll por delante de su compañero de equipo, décimo tercero, décimo quinto Sebastián Vettel. Que Vettel se quejó mucho del tráfico. La verdad que el tema del tráfico fue muy complicado en Quali 2. Que incluso se va a investigar después de la sesión qué fue lo que pasó en ese último intento de Quali 2 en el cual estaban todos prácticamente amontonados. Había mucho tráfico. Salió bandera amarilla por momentos inclusive en el último sector. Y bueno, Sebastián Vettel estaba muy enojado. También Alonso quedó eliminado. Así que realmente por ahí podemos ver alguna investigación en lo que venga después de la clasificación. Giovinacci en su última clasificación en la Fórmula 1 con el equipo Alfa Romeo. Terminó décimo cuarto venciendo otra vez a Kimi Raikkonen. Veremos mañana qué puede hacer Alfa Romeo, pero muy difícil que se pueda meter en los puntitos. Tenemos una sorpresa que es Pierre Gasly que queda eliminado en Quali 2. Que se quejó el piloto francés de que no pudo preparar bien su vuelta en cuanto a los frenos. Que los frenos estaban fríos, no se lo vio cómodo en esa última vuelta de Quali 2. Y quedó eliminado. Lo hizo con el neumático medio. No arriesgaron a intentar pasar con el neumático blando. Bueno, larga mañana desde la decimosegunda posición. Superado por su compañero de equipo. Fernando Alonso, como digo, estaba muy molesto por el tema del tráfico. Otra vez superado por su compañero de equipo en clasificación. Tiene la pole estratégica para el día de mañana, pero sin dudas Fernando quería entrar a Quali 3. Y no pudo lograrlo. Se quejó mucho. Se ve la imagen de Fernando Alonso quejándose. Llegando a la recta principal en su último intento. Y bueno, largará como digo mañana con la opción de elegir el neumático. De ser el primero que puede elegir el neumático. En Quali 2 teníamos el tema de los neumáticos. Hamilton Botas van a agarrar con el medio. Y Zunoda, el del resto que queda con el medio que se metía en Quali 3. Y el resto de los pilotos que están en Quali 3 van a agarrar con el neumático blando. ¿Qué es lo que sorprende de esto? Red Bull intentó con Max y con Checo en el primer intento justamente de hacer con el neumático medio. Había quedado décimo por el momento Checo Pérez. Por lo que tuvo que salir de nuevo con el neumático soft. Verstappen había quedado atrás de Louis Hamilton. Pero en un segundo intento con el neumático medio bloqueó en la curva 1. Dejó cuadrado ese neumático y tuvo que salir con otro neumático nuevo blando. Porque no tenía más neumáticos nuevos medios. Fue un error de Max ahí que le costó en cuanto a la estrategia. Incluso Horner lo hablaba de que no era lo ideal. Pero que esperan que pueda hacer una carrera a dos paradas. Entonces por eso tiene la ventaja mañana en cuanto a la largada. También sabemos que el neumático blando comparado con el medio que va a usar Hamilton. Le va a venir mejor para traccionar. Tiene mejor grip. Así que sin duda ya arrancamos con estrategia distinta. Y estrategia opuesta entre los dos pilotos que se pelean el campeonato mundial. Ahora sí entro con la última parte de clasificación. Daniel Ricciardo se mete a Qualy 3. Quedó lejos de su compañero de equipo. A medio segundo aproximadamente. Pero sin duda tiene que estar contento el piloto australiano. Como digo en la Qualy 1 tuvo el momento cruzando por arriba al volardo. Que por suerte no dañó nada de su monoplaza. Una buena clasificación. Cierra el año en Qualy 3. Sabemos que esta temporada le ha costado bastante la clasificación a Daniel Ricciardo. Así que dentro de todo tiene que estar contento el piloto australiano. Que va a alargar con los neumáticos rojos. Ocon noveno otra vez. Igual que en Sheda. Otra vez vence a su compañero de equipo a Fernando Alonso. Se lo vio cómodo con el monoplaza. Veinte milésimas solamente por delante de Daniel Ricciardo. Y bueno Esteban Ocon otra vez se cola en Qualy 3. Y va a ver que puede hacer mañana con Alpine de sumar algunos puntitos para cerrar el año. Sabemos que el Alpine normalmente tiene un muy buen ritmo de carrera. Yuki Zunoda. Gran clasificación. Gran fin de semana de Zunoda en general. Porque estuvo muy bien en las prácticas libres. Muy bien en los tres tramos de la clasificación. Como digo es el único. Junto con los dos Mercedes que larga con neumático medio en la carrera. Algo muy interesante sobre todo con Alfa Tauri. Que sabemos que ha tenido problemas en el pasado de largar con los blandos. Se vio sobre todo en la carrera de Qatar. Si recuerdan la carrera de Austria también. Entonces Zunoda va a largar octavo. Y con el neumático medio. Que en Qualy 3 su primer intento se había colocado tercero. Pero le borraron el tiempo por el tema de los límites de pista. Que se fue ancho en la última curva. Apenitas ancho. Y bueno le borraron el tiempo. Pero sin dudas una muy buena clasificación para cerrar el año de una buena manera al piloto japonés. Entro con la escudería Ferrari. Quinto Carlos Sainz. Séptimo Charles Leclerc. Sainz supera a su compañero de equipo Charles Leclerc. Que dentro de todo al parecer no tuvo una muy buena vuelta al final. Sainz quedó a 883 milésimas. Muy cerquita de Sergio Pérez a 50 milésimas. Ferrari sabemos que en el ritmo de carrera normalmente tiene un plus comparado con clasificación. Entonces veremos el día de mañana que es lo que puede hacer la escudería de Maranello. Pero Charles Leclerc como digo no tuvo una buena clasificación. Quedó a dos décimas. Un poquito más de dos décimas de su compañero de equipo. Entonces sin dudas va a tener que trabajar. Trabajar para mañana. Sin dudas lo había dicho Charles Leclerc antes de la clasificación. Que no estaban bien en cuanto al ritmo de una vuelta. Pero ese Monoplaza Ferrari los días domingo anda mejor que el día sábado. Valtteri Bottas quedó ahí en el medio. Sexto. La verdad que Valtteri por ahí esperaba que tenga una buena clasificación. Sobre todo en Quali 1 había quedado muy cerquita de Hamilton y de Max. Después en Quali 2 había pasado bien con los neumáticos medios. Pero en Quali 3 no hizo una buena vuelta ni la primera ni la segunda vuelta. Quedando muy lejos de Max Gortappen a 900 milésimas. Y quedando a 600 milésimas aproximadamente su compañero de equipo de Louis Hamilton. Y dejando que se metan cuatro monoplazas entre él y su compañero de equipo. Algo a tener en cuenta para el tema de la estrategia y del factor que pueden jugar los escuderos. Entonces mañana creo que tendrá que ver cómo hace Mercedes para tratar de ayudar a Louis Hamilton. Lo mismo con Sergio Pérez para el equipo Red Bull. Checo Pérez que fue muy bien en cuanto a la estrategia con su compañero de equipo. Red Bull que hizo en el primer intento de Quali 1. Sacó a Checo delante de Max Gortappen. Checo en la última recta le dio succión. Algo que le dio unas dos décimas aproximadamente. Un poco más incluso de dos décimas a Max Gortappen en el primer intento de vuelta rápida. Mientras Checo iba recargando la batería para hacer su intento en la segunda vuelta rápida. Y de esta manera Gortappen le devolvió el favor. Le devolvió el favor porque en la segunda vuelta le dio también succión a Sergio Pérez. Y se ayudaron así mutuamente. Checo que se coloca cuarto con el objetivo cual era colocarse delante de Valtteri Bottas. ¿Cuál era el objetivo Checo? Colocarse delante de Lando Norris. Largar tercero pero Lando Norris lo venció al piloto mexicano que igual hizo una buena clasificación. Y mañana puede llegar a ser algún factor como dijimos. Larga con el neumático blando también. Lando Norris una gran gran clasificación. Se coló por ahí delante de Checo Pérez por poquito. Pero se colocó en la tercera posición. Lando hizo una muy muy buena vuelta. Dijo que en el primer intento de Qualiw3 tuvo una vuelta que no fue del todo buena. Y que después en la segunda vuelta sí metió el vueltón que metió. Y hablaba después un poquito que tiene la mejor vista para la gran batalla que hay en la definición. Que tampoco quiere ser un factor o quiere complicarlo. Complicarlo seguramente Lando tenga una alargada un tanto no digo tan agresiva por ahí. Tratar de no meterse en líos. Y veremos qué puede hacer. Tiene que estar más pendiente de lo que tenga que hacer Sergio Pérez atrás. Que Sergio Pérez va a querer pasar enseguida a Lando Norris para tratar de ayudar a su compañero de equipo en la pelea con Louis Hamilton. Hamilton segundo que hizo una buena clasificación pero no tenía más. En Mercedes como lo barajábamos por ahí en la previa que el Red Bull a una vuelta se lo veía más rápido ya desde Jeddah. Se lo veía muy bien. Y estuvo trabajando todo el fin de semana más que nada en ritmo de carrera. Porque sabían que la velocidad de una vuelta estaba ahí. Bueno Louis Hamilton está tranquilo dentro de todos. Dice que no podían batir la vuelta de Max Verstappen. Cometió errores en el primer intento de Qualiw3. Pero después en el segundo intento hizo lo mejor que podía dijo y quedó ahí a 371 milésimas de su rival por el título de Max Verstappen. ¿Qué tienen como ventaja Hamilton y Mercedes? Que pueden ir a una parada. Que largan con el medio. Mientras que el equipo Red Bull y Verstappen seguramente irán a dos paradas porque largan con el neumático blando. Entonces sin dudas mañana veremos cómo se desarrolla la estrategia. Dependerá mucho de la largada. Hamilton larga el lado sucio con el neumático más duro. Y Verstappen larga el lado limpio con el neumático más blando. En el porcentaje en las últimas carreras ha ganado normalmente el que larga Napol. El que más victorias tiene en Abu Dhabi. Pero bueno veremos cómo se desenvuelve. Porque en cuanto al ritmo de carrera al parecer Mercedes ha demostrado ser superior en las últimas carreras. Bueno veremos cómo está mañana en el gran premio de Abu Dhabi. Que por ese lado tiene que estar un poquito tranquilo por el envión que trae el equipo Mercedes. Max Verstappen. Gran, gran clasificación de Max. Puso todo sobre la balanza. El único error que le recalco es el que marque hoy el tema de la Quali 2. De bloquear ese neumático medio y tener que ir al neumático blando. Pero sin dudas a la hora de poner esa vuelta fue impresionante. Sabemos que Max venía una vuelta increíble en Jeda. Bueno se tocó la pared. Acá no cometió ningún error. Incluso venía bajando en la última parte de la Quali en el segundo intento. Y aflojó. No solo tuvo la ayuda de Checo Pérez en cuanto al segundo sector donde le dio succión. Sino que metió un gran tercer sector también Max Verstappen. Que sin dudas hizo una gran clasificación y merecía esa pole. Cumplió el sábado. Hay que ver qué pueden hacer mañana el día domingo el equipo Red Bull. Que está preocupado por la velocidad en recta del equipo Mercedes. Y por eso fueron como una configuración de un anhelón de baja carga. Para el auto de Max y el auto de Sergio Pérez. Para tratar de no penar tanto en recta y batallar por ese lado. La desventaja que tiene Max es que larga con el neumático blando como dijimos. Y que por ahí van a tener que ir a dos paradas. Porque lo hablaba el Horner que no era lo ideal. Pero tiene la primera posición de cara a la alargada mañana. Que sabemos que no hay tanta distancia a la curva 1 en Abu Dhabi. Gente ahí resumimos todo. La verdad que fue una gran prueba de clasificación. Que como dijimos por suerte se definió en bandera verde. Con una gran vuelta de Max Verstappen. Lo que preveíamos que Louis Hamilton y Max Verstappen. Iban a ocupar la primera posición. Verstappen o Hamilton cualquiera en la pole era lo que veíamos. Por ahí lo veíamos un poquito más fuerte. Red Bull en la velocidad de una vuelta. Veremos el día de mañana. La sorpresa Lando Norris que se colocó ahí tercero. Y bueno Checo cuarto quedó. Valtteri Bottas creo que nos lo esperábamos un poquito más arriba. Veremos que puede hacer el equipo de Brackley mañana con Valtteri Bottas. Que como dijimos también larga con el neumático medio. Y Checo Pérez ahí va a tener que también estar enfocado en hacer una buena alargada. Y tratar de superar a Lando Norris para ayudar a su compañero de equipo. Así que gente sin dudas nos espera una gran definición del campeonato. Vamos a estar en vivo dos horas antes de la carrera. A las 8 horas de Argentina. Así que activen esa campanita para sumarse al vivo. Esta noche también 20 horas de Argentina el día sábado. También hablando un poquito de todo lo que se viene. Y de todo lo que siguió saliendo en cuanto a la información del día de hoy. Y lo que se espera para la gran definición de esta gran temporada que estamos teniendo. Y que termina mañana la temporada 2021 de Fórmula 1. Así que gente cierro por acá. Déjenme en los comentarios qué opinan de toda esta prueba de clasificación. De los problemas que hubo con el tráfico. De la gran vuelta de Max Hurtappen. De la estrategia de Red Bull. El tema de los neumáticos. Quién tiene más ventaja si Red Bull o Mercedes por la elección que tuvieron. La vuelta de Lando Norris. La estrategia de Checo. Lo que esperan de Valtteri Bottas. También todo lo que se les viene a la cabeza. En cuanto a esta gran gran prueba de clasificación que tuvimos. Y lo que esperan para el día de mañana en carreta. Déjenme todos en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal si no lo están. Dejar un buen like y activar la campanita para estar atentos cada vez que subimos un video. Puedes seguirme en las redes sociales. Tanto en Instagram como Twitter. Y nos vemos en el próximo video de Matterport Planet. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!